Palabras de Vida Eterna Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo Segunda Timoteo 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo Amado Hijo, gracia, misericordia y paz De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Doy gracias a Dios Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de Ti en mis oraciones noche y día Al acordarme de Tus lágrimas Siento deseo de verte Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en Ti La cual habitó primero en Tu Abuela Loida Y en Tu Madre Eunice Y estoy seguro que en Ti también Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en Ti Por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí, preso Suyo Sino participa de las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Él nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito Suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Pero que ahora Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte Y sacó a luz la vida Y la inmortalidad por el Evangelio De este Evangelio Yo fui constituido predicador Apóstol Y maestro de los gentiles Por lo cual, así mismo padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro de que es poderoso Para guardar mi depósito para aquel día Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia Entre ellos Fijelo y Hermógenes Tenga el Señor misericordia De la casa de Onesíforo Porque muchas veces me confortó Y no se avergonzó de mis cadenas Sino que cuando estuvo en Roma Me buscó solicitamente y me ayudó Concédale el Señor que haya misericordia Cerca del Señor en aquel día Y cuánto nos ayudó en Éfeso Tú lo sabes mejor Hoy vamos a comenzar estudiando la carta Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo Y algunos dicen que es la última La última palabra del apóstol Pablo Que él escribió La última carta Y él ya sabía que iba a ser sentenciado a muerte Él ya se le había Ya estaba esperando ya su juicio El apóstol Pablo estuvo preso en Roma Dos veces él fue encarcelado La primera vez fue acusado por sedición Y herejía La herejía no era considerada un delito La herejía contra el judaísmo No era considerada un delito en Roma Pero la sedición sí Pero estando ahí un tiempo Como dos años, dice Que él vivió Y no le consideraron tan culpable No, o sea El imperio romano no vio tanta culpabilidad En lo que le acusaban No había tantas pruebas No había casos de que él Levantó guerrilleros Y no había Entonces, él pudo vivir durante dos años En una casa alquilada ¿Y cómo vivía en ese lugar? Vamos a mirar Hechos 28 Hechos capítulo 28 El versículo 28 dice Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios Y ellos oirán Cuando hubo dicho esto Los judíos se fueron Teniendo gran discusión entre sí Y Pablo permaneció dos años enteros En una casa alquilada Y recibía a todos los que a él venían Predicando ¿Qué cosa dice? El reino de Dios ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? El reino de Dios El reino de Yahweh Que se acercaba Y enseñando Acerca del Señor Yeshua Hamashia Jesucristo Abiertamente ¿Y cómo dice ahí? Sin impedimento ¿Qué quiere decir? Que como él estuvo durante esos dos años Libremente Sin dificultad Sin problema Sin situación difícil Abiertamente Y sin impedimento ¿Qué sucedió? Después él fue Llevado Otra vez Para ser interrogado Por el mismo Emperador romano Nerón Y creo que ahí Él le predicó la palabra Ya en el imperio Había muchos soldados Que estuvieron con el apóstol Pablo Que se habían convertido Había muchos soldados Ya que Que eran creyentes Ya En la palabra Entonces Este emperador Llegó un tiempo En que él agarró Una locura Parece que él empezó No sé Algunos creen Que la palabra de Pablo Le hizo entender El juicio Se acerca Y vos Nerón Así como él Cuando le predicó A Agripa ¿Se acuerdan? Y él Por poco Me empezó A hacerme creyente Y también le predicó A Festo Y a otros Félix Y ellos Cuando le habló Sobre el juicio Sobre la condenación Eterna Se asustaron Todas las personas Le gusta escuchar algo Pero cuando le habla De su situación Mira Si vos seguís De esta manera Cuidado Un día vas a presentarte Delante de Dios No va a haber escapatoria Para tu vida Cuando la gente Escucha eso Ya no quiere más Escucha Ya se vaya Sobre el juicio Sobre la condenación Esto se dice Fue que lo que hizo Que también Nerón Se vuelva loco Y empieza a incendiar Toda la ciudad de Roma Y empieza a matar Cuanta gente había Y entre ellos Empezó a perseguir A los cristianos Y entre ellos Sentenció a muerte A el apóstol Pablo Y a los demás Ahí empezó La masacre Quiere decir Esto es una advertencia Que en los últimos tiempos Cuando se empiece Ya a hablar Del juicio Que se aproxima Del juicio Que está llegando ya Porque a medida Que se acerca el tiempo De Dios También se acerca el juicio De ahí que se recuerda Siempre la fiesta De Yom Kippur Que es día del perdón Pero antes de eso Viene tribulación Y juicio Diez días Terrible de tribulación Dice el Apocalipsis La gente Como va a ser A medida que se acerca La tribulación Que corazón Van a tener La gente Más espiritual Más arrepentida O más dura Según la Biblia Más dura Van a ser Más terrible Entonces Después Él fue ya Puesto en una celda Un calabozo Con cadenas Y sin Poder recibir Visita de nadie Solo Encadenado En una Celda Húmeda Fría Así Él estuvo En los últimos Años de su vida No sé Si habrá durado Un año Dos años Pero así estuvo Quiere decir que Si nosotros podemos calificar Que el final De un hombre Triunfante En la palabra Poderoso En la escritura Tiene que ser En cuna De oro En aviones Lledos En Palacio Entonces Pablo fracasó Pablo es un fracasado Si ustedes esperan Terminar su vida Con mucha riqueza Dios ¿Por qué me diste pobreza? Si ustedes le reclaman ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué vivo en esta miseria? Entonces Acuérdense de Pablo Entonces Si fíjense Nosotros queremos vivir Mejor que El mismo Yeshua El mismo Pablo Porque Yeshua también vivió Solamente en la casa de Pedro Alquilado Momentáneo Ese fue el final Acá Él ya está Siendo un sentenciado A muerte Y él ya sabe Lo que le espera Entonces Lo que va a escribir Acá Lo que le va a decir A su discípulo Timoteo Es porque Él está entendiendo Que el que Puede seguir su camino El que realmente Está Demostrando Fidelidad Amor Hacia la escritura Es Timoteo ¿Qué pasó Con todos los discípulos? ¿Qué pasó Con todos los que Estaban con él? ¿Qué pasó Con todas las personas Que le apoyaban? Pablo Pablo ¿Dónde están? En el momento En que él ya Es sentenciado A muerte En el momento Que ella no tiene Más salida Que ya está En la última ¿Qué ocurre? Todo Le abandonaron Él mismo dice así Todos me han Abandonado Todos me han dejado De largo Así es Mismo habla Entonces vemos nosotros Que las personas Pero cuando él Tenía la casa Alquilada Cuando él podía Recibir Ahí todo Dice que llegaba La gente Sin problema Sin impedimento Llega la gente Pero ahora Nadie se va ¿Por qué? ¿Por qué ahora Nadie se va? Porque si alguien Va y le visita Ah Vos sos también Seguidor de Pablo Arréstenlo 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 La Biblia menciona Que solamente Lucas estaba con él Lucas estuvo Hasta el final Con el apóstol Pablo Lucas se presentaba Como su médico Lucas se presentó Como el que le atendía No se presentaba Como un discípulo Recuerden que Un alto funcionario ¿Cómo se llamaba? Teófilo Le encomendó Porque los médicos Antes eran siervos Eran esclavos Vaya y sírvale A Pablo Hasta Los últimos días Por eso Lucas podía estar con él El resto Todos se fueron Ya acá en la carta De Segunda Timoteo Va a explicar Todos me han abandonado O sea que Un pastor Un siervo Que dedica Toda su vida A la palabra Dedica todo su tiempo A la escritura Generalmente ¿Cuál va a ser su final? Rodeado de miles De personas Rodeado de miles De súbditos O solo Triste y abandonado ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser? Solo Triste Y abandonado Así Dice la Biblia Así que uno Que se dedica A este camino Y espera El halago De la gente Que la gente Le sirva Y le trate bien Y le honre Entonces Tiene que ser falso Únicamente Tiene que hablar Mentiras Porque mientras Mientras más Vaya hablando La palabra Más se van a ir Apartando La persona De tu alrededor Porque la gente Lo que busca es Este mundo Esa es la verdad Que te Que el predicador Te conecte Más con el mundo Eso busca Que te dé Prioridades Festividades Actividades Cosas que le Satisfagan a tu familia A tu hijo Que le hagan feliz Mi hija no se halla en esa iglesia Porque es muy aburrido Es algo así No le gusta No hay en esa iglesia No hay actividad Para jóvenes Los jóvenes Se van y no No aprenden No Se aburren No hay actividad Para niños Que es lo que busca la gente Que el predicador Le conecte más Con actividades Que le conecte más Con la palabra Entonces ¿Creen ustedes Que esa clase de predicador Va a tener muchos seguidores? Poco a poco Se va a ir quedando Solo Eso pasó Con el apóstol Pablo Al final Se fue quedando Solo Por eso Lo que vamos a ver ahora En segunda de Timoteo Estamos viendo segunda de Timoteo Es Las últimas palabras Que el apóstol Pablo Le escribe a Timoteo Últimas palabras Así que Vamos a atender muy bien Porque Quiere decir que Por ejemplo Lo último que yo le diría A mi hijo Y cuando sé que voy a morir Lo último que quiero que haga Tiene que ser muy importante O no Tiene que ser cosa Muy importante Entonces Escuchemos Capítulo 1 Versículo 1 Pablo Apóstol de Yeshua Hamashia Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa De la Vida Que es en el Mesías Jesús Fíjense Como él se presenta Ya Está dando Todos sus cargos Que él tenía Aunque donde él está ahora En una cárcel Encadenado Solamente puede escribir Solamente se le permitía Escribir Él se presenta Yo fui hecho Predicador Apóstol Por la voluntad Del Mesías A Timoteo Amado hijo ¿Cómo le trata a Timoteo? Amado hijo Es como que un padre Le estuviera hablando A su hijo Con el que Normalmente Tiene esperanza Porque nosotros Como padres Nuestra esperanza Son nuestro hijo Que el día de mañana Nuestros hijos sean O igual O mejor Que lo que nosotros Hemos sido O hagan las cosas mejores Que nosotros hemos hecho Ese es el objetivo De los padres No creo que haya padres Que quiera que su hijo Viva peor O sea un bueno para nada Sino al contrario Que su hijo sea mejor ¿Cómo le dicen? Gracias, misericordia y paz De Dios Padre Y de Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Adón Doy gracias A Dios Al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia conciencia De que en sincerizar Me acuerdo De ti En mis oraciones Noche y día ¿Quiénes son los mayores Del apóstol Pablo? ¿A quiénes estará refiriendo? Abraham Isaac Jacob Los profetas Yo cuando digo Mis padres Mis antepasados No puedo estar diciendo De mis antepasados Carnales Porque ellos no vivieron Delante de Dios ¿A qué me estoy refiriendo? A los que realmente Recibieron la promesa Y del cual yo me considero Heredero Por eso le estoy sirviendo Por eso estoy siguiendo Esa promesa Son Abraham Isaac Y Jacob Y los profetas Esos son mis mayores ¿Qué cosa hacía Pablo Constantemente Se acordaba Y hacía oración Por él Constantemente Nosotros si queremos Que una persona Que es amada nuestra Un discípulo nuestro Tenga esperanza ¿Qué es lo que tenemos Que hacer constantemente Por él? Orar De verdad Orar Hoy en día Estaba acostumbrada La persona a decir Ora no puedo por mí Ora no puedo por mí Pero nunca Estaba acostumbrado Voy a orar por vos No estaba acostumbrado A eso Voy a orar por ustedes Hermano Voy a hacer una oración Para que Dios le dé Salud Le dé bienestar Voy a dedicar mi tiempo En el día de mi vida A orar también Por cada uno de ustedes Eso es muy complicado La gente Casi no escucho Voy a dedicar mi hora Para orar Para sentarme con mi familia A orar por ustedes En mi oración Me voy a acordar de ustedes Entonces si yo tengo Realmente deseo De alguien a quien Realmente quiero que Dios Obre en su vida Me tengo que acordar En oración de él Si no hay personas Por las cuales yo ore Entonces ¿Qué es mi vida? ¿De qué estoy haciendo? Si no hay personas Por las cuales yo estoy Dedicando mi tiempo Mi esfuerzo Para que sea realmente Un verdadero discípulo Mi vida en vano En esta tierra Hay alguna persona A la que yo estoy Dedicando tiempo Esperanza Para que cuando yo no esté Siga este camino Para que haya quedado Algo de lo que Yo aprendí Lo que Dios me enseñó Esa es la oración Del apóstol Pablo Dice más aquí Deseando verte Al acordarme De tus lágrimas Para llenarme De gozo Trayendo a la memoria La fe No fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Fe ¿Qué es fe? Emuna Fidelidad a la escritura Y dice No fingida ¿Qué quiere decir esto? Si el apóstol Pablo Está mencionando Que Timoteo Tiene una fe No fingida ¿Qué quiere decir? Que hubo otros Que tenían fe Fingida ¿Qué es fe fingida? Guaúntelao creja la diope Dice nomás En su labio Si Dios Dios Pero no cree en Dios No confía en la escritura Su esperanza No es la palabra Su esperanza Está en el mundo En otras personas Y eso Pablo vio Y ustedes saben Lo triste Que habrá sido para él Acá dice que Él está recordando Me pongo en esa imagen En una celda fría Encadenado Tiki Tiki Caminando ratas ¿No? Y él ahí Con una velita Y escribiendo Encadenado Le estaba Tosiendo Escribiendo Y recordándose Esto que él se acuerda Fue cuando él fue apedreado En Listra Y ya estaba medio muerto Y cuando él despierta El primero que le ve A Timoteo llorando Pablo, Pablo Despiértate Pablo No te preocupes Sigo vivo Se acuerda De todas las cosas Que vivió con él Son los últimos recuerdos Que él está teniendo Antes de Despedirse Me recuerdo Como Dios Trabajó Nuestra vida Cómo Fui apedreado A tal parte Cómo pasamos allá Cómo llegamos allá Son cosas muy importantes Que uno puede tener ¿Será que en los últimos tiempos De su vida Ustedes van a recordar Sus carnalidades Cómo se pleitearon Entre hermanos Cómo se maldijeron Uno a otro Cómo se dijeron No quiero saber más Nada de nadie Cómo se encerraron En su cuarto Habitación O casa O donde sea Para no hablar con nadie ¿Será que eso Va a ser lo último Que van a recordar En su día Antes de morir Hay que pensar ¿Qué es lo que van a tener Recuerdo? Cómo transmitía El corazón de Dios Eso es muy importante Y después también Le habla La fe no fingida Que habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Porque si Timoteo Es fiel seguidor De la escritura Es gracias Es gracias a la dedicación Que su abuela Judía Le enseñaba Cuando él era Su nieto Porque ustedes Recuerdan Que Papá Timoteo Era Griego Entonces un griego No le gusta la escritura No le gusta la palabra Pero se dice Pero se dice Que cuando se Iba a visitarle A la abuela Que era judía Él ya le enseñaba La escritura Hijo Tenés que aprender La escritura Le mostraba Entonces Timoteo Desde niño Desde su niñez Aprendía la escritura La sagrada Escritura Las cuales Más adelante Vamos a leer Esa parte También Entonces ¿Quién le empezó A enseñar la palabra? Su abuela La abuela Le transmitía La escritura De ahí que Es muy importante Nosotros Cuando vayamos Creciendo Que la familia Que vayamos Conformando Sean Personas Que Que podamos Saber Que van a Aprender la escritura Por ejemplo Si ustedes Logran un día Comprometerse Con alguien Porque le agradó Muy bien Esa persona O chico O chica Pero la familia Esa persona Es una familia Desordenada Corrompida Terrible Ustedes tienen que saber Que si o si Un día cuando tengan Hijo Tienen que enviarle A la abuela Tienen que enviarle A la abuela Y si los abuelos Son Adoradores De dioses Que es lo que Le van a transmitir A sus nietos La misma cosa Por eso es muy Importante Entonces Desde ahí Se tiene que Enfocar Uno Desde que Cuando yo me case Con fulano Mi hijo Cuando vaya a la casa De su abuelo Estoy seguro Que van a aprender La palabra de Dios O no Así tengo que pensar Todo lo que ya tiene Que calcular Uno Para hacer su vida Si no calcula Esas cosas Después su vida Va a ser un caos Un desastre Por eso uno tiene Que calcular Todos estos puntos Y está complicado Este asunto Por eso uno Tiene que hacer El ambiente Si yo me digo No yo no le voy A nunca No voy a casarme Con un Si yo no Digo así Todo el mundo Está incrédulo Nosotros tenemos Que preparar Entonces el ambiente Conformar La comunidad Compartir 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 Porque lo que Nosotros estamos Haciendo Es creando Un 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 mini País Dentro de otro Un mini gobierno Donde esté en persona Apartada de este sistema Pero si yo cada día Me uno mal sistema Al contrario Me separo De los hermanos creyentes Y me voy más Con los sistemas Del mundo Que futuro estoy preparando Para mi hijo Que medio le estoy preparando Que tipo Con que tipo de gente Van a confrontarse Hay que pensar Bueno entonces Vemos que la abuela Y la mamá tenían fe Y les enseñaban La palabra A Timoteo Por eso Timoteo Es fiel en la escritura Después Por lo cual te Aconsejo Que avives El fuego De Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Pablo hizo imposición De manos En Timoteo Que representa La imposición De las manos Que significa Cuando yo le hago Imposición de las manos A alguien Quiere decir que yo le estoy Nombrando a esa persona O poniendo a esa persona El espíritu Que yo tengo Quiero que él tenga También No es que le estoy haciendo Mi secretario privado Quiero darle Mi espíritu Y a que se refiere Espíritu Mi ser Quiero que viva También así Eso es la imposición De manos Hoy en día En las iglesias Normalmente la imposición De manos Es como Le voy a nombrar Uno de mis secretarios Cuando yo le hago Imposición de manos Ustedes son mi súbdito Mi secretario privado Se la lié No, yo estoy haciendo Una persona Que predique Así como yo prediqué Cómo viví Si es posible Mejor ¿De dónde sacó Otra vez El apóstol Pablo Esta enseñanza? ¿Se la sacó De las mangas? ¿O había un texto Que hablaba de eso? ¿De la Torah? Como siempre Pablo nunca Abolió la Torah Como los pastores De esta época Pablo jamás va a hacer algo Que no esté en la Torah Así que vamos a ver Si esto está en la Torah Deuteronomio capítulo 34 Este espíritu Que está teniendo Moisés En este momento Con su siervo Josué Es el mismo espíritu Que tuvo el apóstol Pablo Con Timoteo ¿Qué estaba a punto De ocurrirle a Moisés? Estaba a punto De morir En el último momento De su vida Dios le llama Dios le dice Esta persona Tiene el corazón Para dirigir A este pueblo Ponle en tu lugar Y vamos a ver Que hace Versículo 7 34 7 Era Moisés De edad de 120 años Cuando murió Sus ojos nunca Se oscurecieron Ni perdió su vigor Y lloraron Los hijos de Israel A Moisés En los campos de Moab Treinta días Y así se cumplieron Los días Del lloro Del luto De Moisés Versículo 9 Y Josué Hijo de Nun Fue lleno Del espíritu De sabiduría Porque Moisés Había puesto Sus manos Sobre él Así está escrito Y los hijos De Israel Le obedecieron E hicieron Como el Señor Mandó A Moisés Que es lo que Vieron Los hijos De Israel En Josué Que es lo que Entendieron De Josué Él tenía Que dice ahí El espíritu Y la sabiduría De Moisés Dice O sea Una persona Para que Continúe El legado De un Predicador Tiene que tener Su espíritu Y su sabiduría No solamente Ser heredero Así Carnal O humano No Su espíritu Y su sabiduría Y cuál es ese espíritu El que viene de Dios Y qué es esa sabiduría Aplicar la palabra Entonces Pablo ahora Eso mismo Está transmitiendo En Timoteo Quiero que Aproveche Este don Que Dios Te ha dado Porque Dios le mostró A Pablo Que Timoteo Tenía el don Para continuar Este ministerio Dios le mostró A Pablo Así Volvamos Entonces Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don De Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque no nos Ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Fíjense Atienda muy bien Te estoy diciendo Que este don Que Dios Puso en tu corazón De llevar el mensaje De guiar al pueblo No disminuya Porque Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Hay espíritu De cobardía ¿Qué es el espíritu De cobardía? ¿Qué se entiende Por espíritu De cobardía? Es igual Que una fuerza Que en vez De llevarte Hacia Dios Te lleva Atrás de Dios No, siente Que tú Yo no puedo Para mí es difícil Escucharon Ese espíritu No, es difícil Eso, no Siente que tú La pesa Ante o la evangelio Se dañé rendiente Ah, lléjate Un maguarepe Me voy a ir nomás A mi vida antigua Voy a seguir Nomás otra vez Como antes Voy a vivir Nomás otra vez Como antes Voy a ser Nomás otra vez Como antes Voy a seguir Nomás como antes Y vivía ¿Cómo se llama ese espíritu? Cobardía Y vamos a ver Lo que la Biblia dice Con respecto a ese espíritu Encontré una sola palabra Sobre ese punto Apocalipsis capítulo 21, 8 ¿Qué pasa con este tipo de personas? Recuerden que Dios Nos nos dio ese espíritu Esto ya es En los cielos nuevos Y la tierra nueva Vamos a leer De versículos 6 21, 6 Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa Y el omega El al-estaf ¿No? Y la omega El principio y el fin El que tuvieres Yo le daré gratuitamente De la fuente de agua De la vida El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo La palabra El que venciere Es igual que El que se hiciera Pueblo santo O pueblo escogido Eso es lo que está diciendo Heredará todas las cosas Porque para quien Heredará todas las cosas Para el pueblo santo Para el pueblo escogido ¿Y quién es ese pueblo? Israel Y yo seré su Dios Y él será mi hijo ¿A quién le llama Dios En toda la Biblia A su hijo? A Israel A Efraín Su primogénito Pero los cobardes Fíjense ¿Quién encabeza esta lista? Los cobardes Quiere decir Si está hablando De su pueblo De su hijo ¿Quiénes serían los cobardes? Los que rechazaron A este pueblo Los que rechazaron Ser hijo de Dios Los que rechazaron Las cosas de Dios Son cobardes Y E incrédulos ¿Por qué rechazaron ellos Todas las cosas de Dios? Porque no creían Entonces Lo que alimenta La cobardía De una persona Es que no cree La palabra No, no No, no Así no, yo Así no, porque no cree Como no cree Va a ser cobarde siempre El que tiene la fe Es valiente Josué y Calé Tenían la fe En Dios En que Dios Le iba a dar Victoria Y no importa Vamos a triunfar Pero el cobarde No cree la palabra Siempre está Retrocediendo Incrédulos Abominables Homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y los mentirosos Tendrán su parte Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Estos no estarán En la vida Imagínense ya Un siervo de Dios Apóstol Pablo está en las últimas Le toca este tema Otra vez a su Discípulo Mira Timoteo Nosotros no somos Cobarde Nosotros no somos De los que huimos Ni retrocedemos Sino los que avanzamos Por fe Que avanzamos Porque confiamos En la escritura A Nique Añerrendi Vamos a Timoteo Bueno Porque Dios No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder Que es poder Fuerza Y que es lo que nos da La fuerza Al Espíritu de Dios Amor Que habíamos dicho Que era el amor El trabajo Para los demás No es amor Ágape Abstracto Es un amor Que se aplica Yeshua que había dicho Si me amáis Ágape Mis mandamientos Ágape Que es abstracto Por eso la gente No el mandamiento Es abstracto Si me amáis Guardad mis mandamientos Si me amáis Que quiere decir Si realmente hay Ajajaba En ustedes Tienen que aplicar Con Vivir Mis mandamientos Entonces yo veré Estos me aman Porque me llamáis Señor Señor Y no hacéis Mis palabras Bueno sigamos Por tanto No te avergüences De darte De dar De dar De dar Testimonio De nuestro Señor Ni de mi Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Acá sale otra palabra No te avergüences Será que algún día Nosotros vamos a avergonzarnos De la palabra ¿Por qué no avergonzaríamos De predicar? Hay que pensar ¿Qué es lo que me da Me da vergüenza predicar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo vergüenza? No te avergüences Tampoco de mí Porque normalmente Si decía Yo soy discípulo Del apóstol Pablo ¡Ah! Ese Entonces Ese era un loco Un tarado Uno que no estaba bien Su cabeza Pero Debe haber Seguido Ese fue ejecutado Seguile nomás Seguido diciendo Que soy discípulo De Pablo Y te van a llevar También a vos En la decapitación Entonces muchas personas Se avergonzaban De la palabra Porque no querían Dañar su imagen O dañar su vida O porque no vivían La palabra Que Que el apóstol Pablo O que el evangelio decía Por eso tenían vergüenza ¿Cómo pico yo voy a estar predicando? Si yo soy un desastre Si yo vivo corrompidamente ¿Puedo predicar así? ¿Puedo andar? Entonces me va a dar vergüenza Me voy a avergonzar De predicar estas cosas Fíjese que es lo que le dice acá Pablo Por lo tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mi Preso suyo Sino Participa de las aflicciones Por el evangelio Según el poder de Dios Si tenés que pasar sufrimiento Aflicciones Pasa No vaya a correr No vaya a ser cobarde Miren lo que dice aquí En Isaías 54 ¿A quién le había dicho Dios Que no se avergüence? ¿Para quién esta palabra Que no hay que avergonzarse? Miren lo que dice en Isaías 54 Isaías 54 4 No temas Pues no serás confundida No te avergüences Porque no serás afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza de tu juventud Fíjese lo que dice ahí Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Si acaso tu vida pasada Tu vida errónea Es lo que te avergüenza Tu pasado Es que yo fui desastre Yo fui No te voy a preocupar Esto le está diciendo A su pueblo Su pueblo de Israel La afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido Es tu hacedor El señor de los ejércitos De su nombre Y tu redentor El santo Israel Dios de toda la tierra Será llamado Así está escrito Por eso no te avergüences Ni aunque tu vida Haya sido Corrompida Jesús también Habló sobre este tema En Marcos 8 Libro de Marcos Fíjense lo que dijo Jesús Y esto es muy importante Yeshua 8.38 Vamos a leer Desde el versículo 34 8.34 Marcos 8.34 Y llamando a la gente Y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir En pos de mí Si alguno quiere caminar Siguiendome Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Aquí la palabra cruz Quiere decir Sacrifique su vida Eso quiere decir Ustedes escucharon el dicho Lo barato sale caro Lo barato sale caro ¿Cuándo se aplica? ¿Ya usaron alguna vez ese dicho? Por ejemplo Van a comprar una heladera Y había uno que salía caro Y otro salía barato Oye, ese va barato Ese 300 mil menos Y compran Y a los 20 días O a los 1, a los 2 meses Ya funciona todo mal O ya se descompone Y tienen que mandar a arreglar Y mandar a arreglar Y mandar a arreglar Y ahí se cumple el dicho Que lo barato sale caro O compran un auto Más barato que el otro Pero cada semana Le llevan el taller Ahí se aplica también el dicho Lo barato sale caro ¿Ustedes qué creen Que es esta salvación? ¿Tiene que salirle barato O tiene que salirle caro? ¿Cómo quieren que le salga la salvación? Barato, ¿no? Entonces Lo barato Sale caro Acá cuando Jesús le decía Si alguno quiere seguir En pos de mí Nieguese a sí mismo Y tome su cruz Quiere decir Sacrifíquese Increíble, ¿no? Algo que nunca hemos escuchado Según otras doctrinas Ah, entonces ¿Quién no seguiría? ¿Quién quiere seguir este camino? Nadie ¿Por qué creen Que Pablo estaba solo entonces? ¿Usted piensa que si Pablo predicaba Hay que creer nomás Hay que creer nomás Hay que seguir todo normal Hay que vivir la vida tranquilo Usted en su casa Iba a quedarse sin seguidores Lleno de seguidores iba a estar ¿Por qué creen Que Nerón ya Le condenó a muerte? Porque ¿Qué escuchó? El juicio escuchó No importa quién sea Vos vas a recibir un día juicio Porque Dios Le pondrá a todas las personas De rodillas ante él ¿Qué está hablando este loco? Nadie quiere escuchar eso Nadie quiere escuchar Que un día va a estar En juicio Va a doblar su rodilla Va a pagar Y le va a salir caro Lo que pensó Que era barato Lo que pensó Que es pesante Pesante Va a pico la tanda Así nomás Por eso Yeshua que está diciendo Y llamando a la gente Y a su discípulo Les dijo Si alguno quiere venir En pos de mí Niegues a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Reciba sacrificio Porque todo el que quiera Salvar su vida Fíjense que dice salvar su vida ¿De qué uno quiere salvar su vida? Porque no quiere sacrificarse No quiere pasar dificultades No que hace frío No que hace calor No que es lejos No que no tengo dinero No que me duele Me duele Me duele No quiere pasar sacrificio Por seguirle a Yeshua Por seguir al mundo Sí Si va a ir en pos de las cosas Los afanes del mundo Sí Se va a sacrificar Se va a ir a España Se va a ir a Argentina Se va a ir a cualquier parte del mundo Por el dinero Por el dinero Va a hacer todo lo que sea Pero por Yeshua no quiere Entonces Le va a salir Muy caro No va a ser mi discípulo ¿Qué más le dice? Porque todo aquel que quiera salvar su vida La pérdida Y todo aquel que pierda su vida Por causa de mi Y del evangelio Y se la salvará Acá sale dos cosas Mi y evangelio ¿Qué es mi? Mi es creer en la obra que Jesús ha hecho Creer en su escritura Creer en su palabra Creer en su mandamiento ¿Y evangelio qué es? Buenas nuevas Promesas No solamente vos recibiste a Jesús como un amuleto Que te dé buena suerte Sino que vos también estás hablando Y siguiendo Y trabajando Por su reino La B for a Por la mazoré Por la restauración Eso es Vos estás siendo parte también So un ladrillo más De su restauración Por mí Y el evangelio Dice Las buenas nuevas Muchas personas se han quedado en mí Nomás Y yo Le tienen a Jesús como un adorno Con cuadro en su casa Pero el evangelio Nada que La restauración de Israel ¿Qué es eso? Jesús está diciendo eso Después ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre Por su alma? Pregunta Porque el que se avergonzare de mí Y de mis palabras Fíjese otra vez De mí Y de mis palabras En esta generación Adúltera y pecadora El hijo del hombre Se avergonzará también De él Cuando venga En la gloria de su Padre Con los santos ángeles Si ahora ustedes se avergüenzan De El nombre de Yeshua Y de su enseñanza De vivir con él De caminar con él Bueno Avergüenzense Esta generación De adúlteros De corruptos De corrompidos Ustedes para no quedar mal Con estos corrompidos Con estos adúlteros Les niegan a Jesús Niegan su palabra Él le va a negar Yo no los conozco Recuerden que dice en la Biblia En aquel día Muchos dicen Señor, Señor En tu nombre En tu nombre Yo que le diré Nunca os conocí Apartado de mí Hacedores de maldad Eso es lo último Que Pablo está tocando No te avergüences Del Evangelio ¿De dónde habrás sacado Para darle esta enseñanza? Acá está De la enseñanza de Yeshua Versículo 8 Timoteo Segunda Timoteo 1, 8 Por tanto No te avergüences De testimonio De dar testimonio De nuestro Señor De mi preso Suyo Sino participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Participa ¿Qué es el Evangelio otra vez? La restauración De las dos casas El camino hacia Dios Todas estas cosas Anipe No sean cobarde Todo le estaba hablando Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En el Mesías Jesús Antes de los tiempos De los siglos Estaba hablando Que el llamamiento El que Dios No haya tenido Acá Que no haya revelado Estas cosas Fue porque era Propósito Suyo De trabajar Con nosotros No porque hicimos Algo bueno No porque hicimos Algo especial Ni éramos Personas más Capaces que otros Simplemente Y esto también Está en la Torah Dios escogió A ustedes Que era un pueblo Más significante Más inútil Entre todos los pueblos Para darle a ustedes Amor Bendición Y grandeza Y que sean luz Para las naciones La misma cosa Está hablando acá Versículo 10 Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Salvador Yeshua Hamashia Jesucristo El cual Que dice ahí Quitó la muerte Y sacó a la luz La vida Y la inmortalidad Por el Evangelio Esto es una palabra Que así nomás Si uno lee Va Eigo Y a Pepe ¿Por qué tenemos Que sentirnos Como grandiosos Y grandes Por lo que Dios nos escogió? Porque dice que Al recibir nosotros El mensaje de Jesús Él De nosotros Que quitó La muerte ¿Y qué es la muerte? ¿Cómo entró la muerte? ¿De dónde salió la muerte? ¿Quién trajo la muerte? El diablo Vamos a mirar Primero Vamos sobre el círculo Vamos a ver Romano capítulo 5 Romano 5 Para que quede Esto registrado Este es el pecado Que nosotros Hemos traído De Adán Adán pecó ¿Por qué le dijo Dios? El día que de él comieres Ciertamente morirás Y eso nosotros Hemos heredado de él Por eso todos Tenemos que morir Sin esperanza Pero ¿Qué vino a hacer Yeshúa? Capítulo 5 De Romano Versículo 12 Dice Por tanto Por tanto como el pecado La transgresión A los mandamientos Entró en el mundo Por un hombre ¿Qué es lo que hizo Adán? Transgredió El mandato de Dios Y por el pecado ¿Qué dice? La muerte ¿Qué produjo Esa transgresión? La muerte Así la muerte Pasó A todos los hombres Por cuanto Todos Transgredieron Todos nos hicimos Transgresores De la ley De Dios Por causa De Adán Así está escrito Entonces Si yo quiero Contrarrestar Estas cosas ¿Tengo que seguir Siendo transgresor? No Tengo que seguir Al otro Adán ¿Quién es el otro Adán? Yeshúa Hamashí Él trajo la muerte El otro Adán Trajo la vida ¿Qué es lo que Produjo la muerte? Transgresión a la ley ¿Qué es lo que va a Producir la vida? Cumplimiento De la palabra Vivir conforme A la palabra Eso hace Otro texto Segunda de Corintios Cuatro Segunda de Corintios Cuatro Dice lo que dice ahí Versículo diez Cuatro diez Llevando En el cuerpo Siempre Por Por todas Partes La muerte De Yeshúa Para que también La vida de Yeshúa Se manifieste En nuestro cuerpo Nosotros entonces Cuando creímos En el Mesías Estamos llevando Su muerte ¿Para qué Llevar su muerte? Recuerden que dijo El que El que quiere ser Mi discípulo Tome su cruz Sacrifíquese Y niegues a sí mismo Quiere decir que Tienes que rechazar Esta vida Y eso es muy difícil Rechazar Lo que la gente Te ofrece Hacer eso Es aceptar La muerte de Jesús Y al aceptar eso Que está llevando La vida Que Él te está dando ¿Dónde ¿Dónde es esa vida? En su reino Estaba hablando Ahí en Timoteo En la restauración Del reino Hebreos Capítulo 2 Hebreos Capítulo 2 Versículo 9 2 9 Pero vemos que Aquel que fue hecho Un poco Menor que los ángeles A Yeshua Jesús Coronado de gloria Y de honra A causa del padecimiento De la muerte Para que por la gracia De Dios Gustase la muerte Por todos Dios entonces Alguien que tenía Más poder Que era más principal Le hizo un poco Menor que los ángeles ¿En qué sentido Le hizo menor? Le dio un cuerpo Mortal Un cuerpo Que pueda también Sentir lo que es Morir ¿Para qué? Para que así Pague El precio Que teníamos que Nosotros pagar Por nosotros Entonces estaba hablando Que Esto es lo que Confirmamos Nomás lo que Jesús Vino a hacer Entonces es Solucionar El pecado O sea la muerte Lo que trajo El pecado Que era la muerte En nuestra vida ¿Cuándo se va Eso Concretar? Ahora por fe Tenemos la vida Eterna Cuando el venga El nos va a llamar A todos los que hemos vivido Creyendo en su palabra Amén Volvamos a Timoteo Entonces el versículo 10 Dice Pero ahora ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó La muerte Acá dice que Él quitó la muerte Por tanto como el pecado Entre el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Ahora alguien dice Que quitó Quiere decir Quiere decir que En los seguidores De Yeshua No va a haber más La perdición La muerte Por eso Él decía Que nosotros No tenemos más miedo De la muerte física Porque ya sabemos Que vamos a levantarnos Otra vez Ya sabemos Que vamos a revivir Otra vez Esa es la esperanza La Biblia menciona Así los hombres de fe Que ellos murieron Creyendo que iban a volver A levantarse Dice Sacó la luz La vida Y la inmortalidad Por el Evangelio ¿Qué es el Evangelio? La restauración De Israel Entonces ¿Qué es lo que yo Le doy esperanza? Por ejemplo Yo le predico a usted El Evangelio ¿Qué esperanza? Ustedes saben Que van a morir Supongamos Yo me voy Y le predico A alguien el Evangelio Que estaba a punto De morir ¿Qué es la esperanza? Si lo que nosotros La verdad Amamos Es la vida La vida Nosotros amamos Si muchas personas No quieren morir Porque aman la vida Entonces ¿Qué sería la buena nueva Para él? Que vas a ser Un espíritu Que vas a volar En el cielo Que vas a vagar Por ahí Que vas a andar Por ahí ¿Qué sería la buena nueva? La esperanza De que vas a volver A esta vida Pero ya glorificado Y con un cuerpo Inmortal Para disfrutar De lo que Dios Tiene preparado Para vos Para estar en la santa cena Para estar con Con el Mesías Para tomar con él Para disfrutar De tu familia De tus seres Que no sé yo Cómo va a ser Aquel día Yo no puedo garantizarle eso Pero esa es la restauración Tener un señor Que ama a su pueblo ¿Por qué los discípulos Amaban a su rey? Porque su rey Amaba a su pueblo Eso es la restauración Ese es el evangelio Esa es la promesa Estando a punto De morir Pablo ¿Qué es lo que le está diciendo A su amado discípulo Que tiene que creer Y tiene que seguir Este evangelio Esta esperanza Que Jesús haya quitado La muerte Para siempre Del cual yo fui Constituido predicador Apóstol y maestro A los gentiles Por lo cual Asimismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé A quien he creído Y estoy Fíjese lo que dice El apóstol Pablo Estoy seguro Que él es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel día ¿A qué nosotros Le llamamos depósito? ¿Usted tiene depósito señor? Si, si, si Depósito Cuenta corriente Cuenta bancaria Es un lugar Donde guardamos Las cosas Las cosas Que todavía No vamos a usar Pero que están ahí Por alguna razón ¿Sí o no? Y acá que está diciendo El apóstol Pablo Por lo cual Asimismo padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé A quien he creído Y estoy seguro Que él es poderoso Para guardar ¿Qué es guardar? Proteger Cuidar Custodiar Mis Mi depósito Para aquel día ¿Qué día? El día del reino ¿Qué decir? Quiere decir Que todo lo que nosotros Hacemos por Dios Por el evangelio Sacrificar No pasar Eso se está acumulando En Depósito Es lo mismo Que vos estás Viviendo Trabajando Y alguien te está Pagando Y te está poniendo Tu cuenta No te está dando En efectivo Pero te está depositando En tu cuenta Bancaria Suponiendo Suponiendo que ustedes Trabajan En un país Extranjero Y no necesitan Mucho dinero Y están sirviendo A esa persona Y su patrón Solamente le está Enviando su dinero En su cuenta Bancaria En su país Entonces cuando termine Su trabajo Ahí Usted cuando regresen Acá Ya está Ahí su depósito Todo listo Sería bueno Eso Se está guardando Entonces nuestro depósito ¿Cuánto ya tienen Usted en su depósito? Pero acumula ¿Cómo se acumula En el depósito celestial? Sirviendo Viviendo Sacrificándose Igual que cuando uno En el mundo Trabaja Se sacrifica Va ahorrando fondo Va teniendo fondo Igual en el depósito celestial De Dios Pablo estaba ya Esperanzado en esto ¿Significa que existe esto o no? O es solamente Un engaño Ahí de No, no hay nada Entonces si una persona Vivió toda su vida Para la carne ¿Qué es lo que va a recibir? Nada Es Ser un pobre En el reino de los cielos Aquel día Retén La forma De las sanas palabras Que de mí oíste Fíjense lo que le dice Que quiere que retenga Que que O sea Si por ejemplo Escuchó algo que No era sano Y no era la palabra Pero de esa rayada Pero las cosas que escuchaste Que era de la palabra Sanas palabras De la creencia espiritual Retén Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste En la fe Y amor Que es en el Mesías Jesús Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Acá también le dice Que guarda el buen depósito Cuidado Con tu depósito también Oh Yo ya estoy convencido De que mi depósito Está ya ahí Reservado por mí Porque él ya estaba Sentenciado a muerte Pero ¿A qué le está diciendo? En Ñangar de Coquelán De depósito En Ñangar de Perdepá Hace bueno negocio ¿Qué le dice aquí? Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Ya sabes Esto Que me abandonaron Todos Los que están En Asia ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Le abandonaron Así que el día Que todos te abandonen Porque vos estás viviendo La palabra Y caminando por el Evangelio Es un día glorioso Ahora si te abandonan Por carnal Por pecador Por sinvergüenza Por ladrón Ahí tenés que lamentarte un poco Pero si te abandonan Porque vos estás caminando El camino de Dios Está enseñando la palabra Está transmitiendo El corazón de Dios A las demás personas Ese significa que Se te está reservando Tu depósito ¿Ustedes por qué Quieren que se le abandone? ¿Por argelado? No, pero Ya gente Ya gente Ya gente ¿Por qué le abandonaron a Pablo? Porque la gente No quería caminar En pos de Dios Ya sabes Como esto Que Esto que me abandonaron Todos los que están En Asia De las cuales son Fíjelo Y ermógenes Hermógenes Tenga el Señor Misericordia De la casa de Onesíforo Onesíforo Porque muchas veces Me confortó Y no solo Y no se avergonzó De mis cadenas Fíjense que también Se acuerda de una persona Que en la situación Difícil Cuando Pablo Estaba preso Venía Y le visitaba Y le ayudaba Cuando nadie Quería más Todos los que fueron Discípulos Todos se fueron Todos le dejaron Pero hay alguien Que ahí en la peor Situación No le abandonó Vamos a seguir Vamos a continuar Jatan en 10 Le agradece Pablo Onesíforo Porque muchas veces Me confortó Y no se avergonzó De mis cadenas Sino que cuando Estuvo En Roma Me buscó Solicitamente Y me halló Fue a visitar Le dice Concédale al Señor Que haya misericordia Cerca Del Señor En aquel día Y cuando nos ayudó En Éfeso Tú lo sabes mejor Vemos que esto Es una carta Nosotros no tenemos Derecho de leer Las cartas Del apóstol Pablo A su amigo Nésimo Perdón Timoteo Estas cartas No fueron enviadas Para que se lean En la iglesia Estas eran cartas Privadas Somos unos atrevidos Nosotros estamos leyendo Acá Porque esto es Para Timoteo Pero nosotros Estamos sabiendo Lo que Dios Lo que Pablo Le decía a Timoteo Hoy nosotros Podemos usar Como Un testimonio Así yo creo Un testimonio De que ese hombre Hasta los últimos Momentos de su vida Solo pensaba En el reino En la palabra Y en la esperanza Que Dios nos dejó Y siempre está hablando De la muerte Que Jesús Hizo en la cruz De la resurrección Del poder Que tiene la escritura Fíjense que lo último Que está mencionando Otra vez Es la palabra La palabra Timoteo La palabra Yeshua Timoteo No deje de creer en Yeshua Él nos quitó Él nos quitó La muerte Timoteo El evangelio Timoteo Eso es lo último Que está hablando Que tiene que ser Entonces Es nuestra esperanza En nosotros Eso también Nosotros no sabemos Todavía no estamos Sentenciados a muerte Pero nadie sabe El día Que va a morir O sabemos ya ¿Alguien sabe acá? No sabemos Por eso Nosotros podemos estar Cada momento En esta situación Bueno así comenzamos Este primer capítulo De Segunda de Timoteo El próximo martes Entonces Un buen soldado De Jesucristo Esto fue Palabra de Vida Eterna Con el estudio De Segunda de Timoteo Para más información Sobre este tema Comuníquese con nosotros Al 0981-604677 Bendiciones Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!